En este vídeo de formación vamos a aprender a manejar las bases de datos de la APA SciInfo y SciArticles. El contenido del curso va a consistir en ver cómo accedemos a las bases de datos SciInfo y SciArticles, describir en qué consisten estas bases de datos, ver cómo tenemos que crear una cuenta personalizada, vamos a aprender a realizar búsquedas básicas y a filtrar los resultados, realizar búsquedas avanzadas utilizando operadores y truncamiento, realizar búsquedas con el tesauro de la APA, realizar búsquedas utilizando también los índices y ver cómo gestionamos los resultados que obtenemos, cómo podemos guardar las búsquedas y crear alertas, visualizar los resultados y, en caso de duda, cómo podemos acceder a los sitios de ayuda. Podemos acceder a estas bases de datos de varias maneras. Una de ellas es localizando la base de datos desde el catálogo CISME. Escribimos los términos de búsqueda y seleccionamos SciInfo en el título y sería el primer resultado que nos muestra y accederíamos a ella pinchando en acceso. Recordad que para poder acceder tanto a esta como a otras bases de datos suscritas por la universidad, deberéis identificaros con el correo de la UCM o bien tener configurada la VPN. Otra manera de acceder más rápido a estas bases de datos es hacerlo a través del enlace rápido de la página web de la Biblioteca Psicología, desde el icono Bases de datos. Aquí se nos muestra un listado de bases de datos de Psicología y Logopedia y como vemos en primer lugar aparece SciInfo y debajo de ella SciArticles. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada base de datos. APA SciInfo. SciInfo es una base de datos elaborada por la APA que contiene artículos de revistas, capítulos de libros, tesis, ponencias y una amplia variedad de material. Tiene una cobertura temporal desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Esta base de datos nos proporciona acceso a literatura internacional en psicología y disciplinas relacionadas con ella. APA SciArticles. SciArticles es una base de datos bibliográfica publicada también por la APA. Está también especializada en psicología y disciplinas relacionadas. Se actualiza todas las semanas. También es una de las bases de datos más utilizadas por estudiantes, investigadores y profesionales de todo el mundo y una herramienta indispensable para el descubrimiento de la investigación académica mundial. Y lo más importante es que nos proporciona acceso al texto completo. Ahora vamos a analizar la interfaz de la base de datos. La plataforma que nos proporciona su acceso es EBSCO. Si pinchamos en bases de datos, veremos las bases de datos a las que está suscrita la universidad. Además de SciInfo, vemos que también estamos suscritos a SciArticles y SciTherapy, también de la APA, y a Psicodoc. La consulta de SciInfo y SciArticles es exactamente igual. Su diferencia radica en que SciArticles nos proporciona acceso al texto completo de todos los registros, mientras que SciInfo tiene referencias bibliográficas con el acceso al texto completo y otras referencias bibliográficas no tendrán acceso al texto completo. A cambio, SciInfo tiene más registros bibliográficos que SciArticles. Nosotros vamos a realizar las búsquedas a la vez en las dos bases de datos. Ahora vamos a analizar la interfaz que nos ofrece EBSCO. En la parte superior derecha vemos Conectar. Nos va a pedir que nos identifiquemos para acceder al área personal. En esta área personal, que es muy recomendable que nos creemos, nos va a permitir almacenar todos los documentos que queramos, los resultados de una búsqueda, la ecuación de búsqueda que hayamos realizado, hacer alertas. Si es la primera vez que entramos, nos tendremos que dar de alta en Registro o bien acceder desde Continuar con Google utilizando el correo de la universidad. Es importante tener una cuenta personal creada y consultar las bases de datos estando identificados previamente, para no perder la información. A continuación, tenemos el botón Carpeta. Lo vamos a abrir y vemos que aquí es lo que vamos a guardar cuando estemos conectados. Veis a la izquierda todos los elementos de los que consta y podemos guardar. Si nosotros consultamos la base de datos sin estar conectados, esta carpeta nos sirve de carpeta temporal, con la diferencia importantísima de que cuando se acabe la sesión, esto se borrará, mientras que si estamos conectados, formará parte de nuestra área personal y aunque cerremos sesión, no perderemos información de lo que hayamos buscado. Desde Preferencias, podemos guardar nuestras preferencias y usarlas en una próxima sesión si estamos identificados. Podemos configurar cómo queremos que nos muestre los resultados, seleccionar el formato de las citas seleccionando el formato APA en su séptima edición, cómo queremos exportar estas citas, entre muchas otras cosas. En la pestaña Idiomas, definimos el idioma en el que deseamos ver la interfaz, no el idioma de los documentos. Una vez que hemos seleccionado las bases de datos en las que queremos buscar, en este caso APASA iArticles y APASA Info, esta sería la página principal que se nos muestra. Y aquí nos indica las bases de datos sobre las que vamos a lanzar nuestras búsquedas. Desde la pantalla principal, la búsqueda que por defecto nos ofrece es la búsqueda básica. La búsqueda básica nos permite hacer búsquedas bibliográficas rápidas y sencillas, pero nos busca en todos los campos del registro y la búsqueda puede ser muy amplia. Se puede utilizar, por ejemplo, cuando tengamos un dato concreto, el título de un documento y no sabemos dónde está publicado, lo introduciríamos el título entrecomillado y nos llevaría al artículo. Por ejemplo, si yo quiero saber lo que he publicado sobre un congreso, puedo introducir el título del congreso, International Congress of Psychotherapy, y nos muestra estos resultados. Estos resultados los podemos limitar utilizando los filtros de la izquierda, como la fecha de publicación o un rango de fechas, el tipo de fuente, materia, publicación, entre muchos otros filtros. Ahora vamos a ver las opciones que nos ofrece la base de datos para realizar una búsqueda avanzada. Desde la pantalla principal, seleccionamos búsqueda avanzada. Vemos que hay varias cajas de búsqueda en las que vamos a introducir nuestros términos. A la derecha de cada cuadro de búsqueda hay un desplegable en el que aparecen todos los campos de un registro en los que podemos buscar como autor, título, términos temáticos, fuente o resumen. Deberemos seleccionar en qué campo queremos que nos busque el término. Y a la izquierda hay un desplegable con los operadores boleanos, an, si queremos que contenga ambos términos, or, si utiliza para que la búsqueda tenga uno de los dos términos, y not, lo utilizaríamos para que no contenga ese término nuestra búsqueda. Como vemos, por defecto vienen tres campos para introducir términos, pero si lo deseamos o queremos hacer una búsqueda más compleja, podemos añadir tantas filas como necesitemos. En la parte inferior de la búsqueda avanzada, vemos que tenemos además muchos elementos por los que podemos limitar la búsqueda, como grupos de edad, metodología, tipo de documento, tipos de publicación o el idioma, entre otros. Vamos a ver cómo sería un ejemplo con este tipo de búsqueda. Estoy interesada en localizar documentos que traten de la anorexia, pero no de la bulimia. Para ello, introduciremos siempre los términos en inglés, aunque luego podamos seleccionar que los documentos estén en otra lengua, pero los términos de las búsquedas siempre deben ser en inglés. Seleccionamos en el desplegable el campo términos temáticos y escribimos anorexia nervosa en el cuadro de búsqueda. Al escribirlo, vemos que nos hace varias sugerencias de términos relacionados. Como no queremos que nos recupere nada relacionado con la bulimia, seleccionamos el operador NOT e introducimos el término bulimia. Aquí podemos seleccionar también que nos lo aplique en el campo términos temáticos y ya tendríamos la ecuación de búsqueda y daríamos a buscar. Como vemos, nos recupera más de 9.000 resultados. Aquí visualizamos cómo por defecto nos ordena los resultados por relevancia, pero podemos seleccionar que nos los ordene por fecha de más reciente o más antigua, por autor o por fuente. Como vemos que son muchos los resultados que nos recupera, vamos a ver cómo podemos hacer esta búsqueda más precisa. Para ello, en la parte de la izquierda, tenemos varias opciones para depurar los resultados. Vamos a ver, por ejemplo, lo que se ha publicado en los últimos tres años. Dentro de materia, me interesan, por ejemplo, los trastornos de la alimentación. En género, estoy interesada en los resultados que traten de mujeres. Y en edad, podemos establecer el rango de edad que nos interesa, por ejemplo, la adolescencia. Y vemos que de esta manera hemos precisado la búsqueda a 60 resultados. En cualquier momento, podemos eliminar algún filtro que hayamos aplicado y que no nos interese, desde este menú de la izquierda, donde se van añadiendo los limitadores a nuestra búsqueda actual. Otra manera de realizar búsquedas es utilizando el truncamiento. Si, por ejemplo, estoy interesada en recuperar documentos que traten del autismo, si solo introduzco para buscar la palabra autims, puede que me esté perdiendo documentos que este término no lo incluya, pero sí tenga las palabras autistic o autista, por ejemplo. Para que me recupere el mayor número de resultados, bastaría con escribir la raíz de la palabra autis, seguido de un asterisco. Este asterisco sustituye a un número indeterminado de caracteres. Si introduzco autims, me recupera unos 91.000 documentos. Si introducimos el truncamiento, vemos que los resultados se nos incrementan en 3.000. Ahora vamos a ver cómo realizar búsquedas desde el tesauro de la APA. Siempre que hagamos una búsqueda por materia, lo recomendable es consultar el tesauro. El tesauro es una lista alfabética de todos los términos de materia de la base de datos. Es decir, yo voy a hacer una búsqueda por materia, pero tengo que comprobar previamente de que el término que yo estoy pensando buscar está admitido. Para acceder al tesauro lo hacemos desde aquí. Y vemos esa lista de materias. Vamos a buscar el término habilidades cognitivas para ver qué documentos hay sobre ese tema. Siempre los términos, como os he dicho antes, hay que introducirlos en inglés. Escribimos Cognitive Ability y vemos que el término está admitido. Si clicamos sobre él, vemos la nota de alcance, los términos más amplios, términos más específicos y términos relacionados. Y al final, los términos no admitidos y a los que sustituye. Por eso es imprescindible consultarlo, no solo para saber el término admitido, sino para ver también otras materias relacionadas con mi búsqueda en las que a lo mejor en un principio no había considerado y pueden ser relevantes para mi investigación. En este caso, a mí me interesa Cognitive Ability. Lo selecciono en la izquierda y pulso Añadir para que me lo añada. Ahora me voy a ir a otra parte del tesauro porque quiero obtener documentos que, además de que traten de habilidades cognitivas, estén relacionados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora buscamos el otro término, Attention Deficit Disorder with Hiperactivity y damos a Buscar para ver si el término también está admitido. Y vemos que sí está admitido. Lo selecciono en el recuadro de la izquierda y como queremos que nos recupere tanto documentos con el término habilidades cognitivas y con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, debemos seleccionar también el operador boleano and y pulsar en Añadir. Y en la parte superior vemos la ecuación de búsqueda que nos ha creado. La ventaja de este tesauro es que está unido a la base de datos, con lo cual no solo nos sirve para comprobar los términos, sino para realizar la búsqueda directamente desde él. Si nos fijamos en la búsqueda, nos ha añadido las letras de E delante de los términos, que nos indica que está buscando por la materia. Y ya no es necesario seleccionar el campo en el desplegable como hacíamos en la búsqueda avanzada. Damos a Buscar y nos muestra los resultados. Podemos precisar la búsqueda con los filtros de la izquierda, como ya hemos visto anteriormente. Ahora vamos a realizar otra búsqueda utilizando el operador NOT. Pulsamos en Nueva búsqueda, para que así elimine todos los limitadores y la ecuación de búsqueda que hemos realizado con anterioridad, puesto que si borramos el texto desde el cuadro de búsqueda, los limitadores que hayamos aplicado nos los mantendría para la nueva búsqueda que realicemos. Como vamos a realizar una nueva búsqueda por materias, nos vamos al Tesauro. Vamos a buscar la palabra Bullying. Y vemos que el término está. Pinchamos en él para ver el término, lo seleccionamos y pulsamos Añadir. Y vemos cómo nos añade el término al cuadro de búsqueda. Pero veo que dentro del término Bullying depende CiberBullying. Pero a mí no me interesan los resultados que contengan CiberBullying. Aquí es donde vamos a utilizar el operador NOT. Ahora seleccionamos CiberBullying y en el desplegable de los operadores boleanos seleccionamos NOT. Y pulsamos Añadir. Y vemos cómo nos lo añade a la ecuación de búsqueda. Bullying y NOT CiberBullying. Pinchamos en Buscar y nos muestra los resultados obtenidos. Como vemos, nos recupera muchos. Podemos depurar estos resultados aplicando los filtros según nuestras necesidades en el margen de la izquierda. Ahora vamos a ver cómo funcionan los índices de búsqueda. En este caso, deberemos seleccionar el índice de qué base de datos deseamos realizar la consulta. Vamos a realizar la búsqueda en APASAINFO. Cuando realizamos una búsqueda por autor, es importante utilizar este índice porque los autores no siempre firman sus trabajos de la misma manera. Si yo consulto el índice, puedo encontrarme el nombre del autor escrito de distinta forma. Y también puede ser importante utilizar este índice cuando hagamos una búsqueda por título de revista. Vamos a ver un ejemplo de búsqueda por autor. Pulsamos en la pestaña Índices y seleccionamos en el desplegable Autor. Vamos a buscar al autor Brass M. Brass es el apellido y M su inicial del nombre. Y pulsamos en Buscar. Y veo que me recupera una lista con autores que tienen el apellido Brass. En este caso, los cuatro primeros podrían ser el autor que estoy intentando localizar, puesto que su nombre comienza por M. Como no sé cuál de estos cuatro puede ser, selecciono los cuatro para que me busquen ellos. Y pulsamos en Añadir. Y nos crea en el cuadro de búsqueda la ecuación. Y le damos a Buscar. Además, quiero consultar un artículo que ha publicado este autor en una revista que se llama Journal of Experimental Psychology. En los filtros de la izquierda, en Publicación, puedo filtrar para ver los artículos que ha publicado en esta revista, el autor. Y vemos los resultados. En todos ellos, el autor es Brass y los ha publicado en el Journal of Experimental Psychology. Vamos a ver ahora cómo gestionar los resultados. Una vez que hemos realizado una búsqueda que satisface nuestras necesidades, ¿qué es lo que podemos hacer con los resultados obtenidos? Para ello, lo más recomendable es que estemos identificados en nuestra sesión como hemos visto antes. De lo contrario, perderemos toda la información cuando cerremos el navegador. Si deseamos estar al día sobre la materia que estamos investigando, podemos crear una alerta. Y así, todos los documentos que se añadan nuevos a la base de datos que traten de esta materia se nos notificará. Pincharemos en Crear alerta y nos saldrá un menú en el que seleccionaremos las preferencias para recibir estos mensajes de los nuevos documentos añadidos que tratan de la materia de nuestro interés. Desde el botón Compartir podemos guardar los resultados en las carpetas que se nos muestran. O bien, desde aquí podemos crear también una alerta. Además de obtener un enlace permanente a la búsqueda que hemos realizado por si deseamos compartirla. Una vez que he localizado un documento que me interesa para mi investigación, accedo a él pinchando en el título. Podemos visualizar el texto del artículo en PDF o en HTML accediendo desde el margen izquierdo. Además, desde el lateral derecho se nos ofrecen una serie de herramientas muy útiles. Podemos guardar un artículo en Google Drive o en OneDrive. Lo podemos guardar en nuestra área de usuario en la carpeta que deseemos. Lo podremos imprimir, enviar, guardar y citar seleccionando el estilo de la cita que nos interese. Además, también nos permite añadir notas, escuchar el texto del artículo o traducirlo. Vamos a ver algunos consejos para realizar búsquedas. Cada vez que realicemos una búsqueda nos debemos de asegurar en pinchar en Nueva búsqueda para asegurarnos de que se nos han borrado todos los filtros y debemos buscar siempre con los términos en inglés. Si no sabemos cómo iniciar la búsqueda porque no encontramos el término en el tesauro o el término que han utilizado podemos hacer una búsqueda básica para ver desde un documento cuál es el término adecuado. Por ejemplo, quiero ver qué documentos hay sobre Moving in Workplace. Y se nos muestran estos resultados. Si nos fijamos en materias el término aceptado en el tesauro es Workplace Violence y no Moving in Workplace. Si accedo al registro del documento desde Materias puedo pinchar a Workplace Violence y me recupera todos los documentos que contienen este término que es el aceptado. Pasando de ciento y pico resultados que había recuperado con Moving in Workplace a más de 1.200 resultados con el término Workplace Violence. Como veis hay muchas formas de realizar búsquedas y la mejor opción es aquella en la que encontremos lo que necesitamos. Si aún así no encontramos lo que necesitamos disponemos de varias opciones de ayuda. Disponemos de dos botones de ayuda. El primero de ellos pregunte a un bibliotecario al que le podremos mandar un email con nuestras dudas. Y desde el botón Ayuda se nos abre la página de ayuda de la plataforma de EBSCO. Para ver la ayuda de la propia base de datos tendremos que bajar hasta el final a la izquierda y seleccionar para que se muestre la ayuda de ApasaInfo. Y por último en la biblioteca de psicología os podremos resolver cualquier duda que tengáis tanto presencialmente como por teléfono o por correo electrónico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!